Argentina en este momento en el último mundial juvenil jugó semifinales, ocupó la cuarta ubicación después de grandes potencias como Dinamarca, Croacia y Suecia, lo que fue una actuación histórica no solamente para el campo argentino sino para el continente americano. ¿Cómo logramos, quizás seguramente las claves pasen por el biotipo, por el tamaño, por la talla del jugador o por el tiempo de trabajo, cómo logramos llevar esos grandes resultados históricos al plano de mayores? Creo que este grupo que ha jugado la competición juvenil es un grupo que ahora sabe que pueden ganar contra todos los equipos del mundo. Ahora hay que trabajar bastante para jugar a un cola y puede ser, creo que si más jugadores van a jugar a Europa, creo que van a aprender el balonmano de Europa, que es el balonmano que gana. Y si muchos jugadores saben lo que es el balonmano de Europa, pueden después, pueden ganar. Creo que hay que salir, hay que ir en Europa, que es muy lejos, hay que dejar la familia, hay que dejar los amigos. Creo que todos los equipos que ahora tienen capacidad para ganar esta gran competición, son equipos que jugan juntos con los otros, con un partido muy difícil cada tres días en los clubes. Y si tú tienes competición fácil todo el año, tú no puedes ganar una competición muy difícil sin preparación de nivel. Creo que este grupo sabe jugar, debe ahora jugar con los otros, con los mejores, el máximo de tiempo para poder ganar un día, o para poder hacer una gran competición y un gran resultado. Un último aspecto táctico, que tiene que ver con las jornadas en las que usted expuso en estos días, con la conclusión de que cada día se juega más rápido al balonmano. ¿A usted particularmente le gusta y a futuro visualiza que se va a jugar cada día más rápido o va a llegar un momento donde se van a parar la pelota y se va a pensar un poco más en el juego? Yo creo que el juego no se puede jugar siempre más rápido, porque la técnica, la velocidad es una cosa. La velocidad sin técnica es una locura, porque no se puede jugar con velocidad si tú no tienes una grande competencia técnica. Creo que ahora jugamos más rápidamente, pero creo que siempre la defensa es una cosa muy importante. Para jugar defensa no se puede jugar defensa muy rápidamente. ¿Qué le iba a contar a sus amigos, a su familia cuando regrese a Francia, acerca de la experiencia de haber participado en estas jornadas de FMEBAL aquí en Buenos Aires? ¿Qué impresión final se está llevando? Impresión muy buena, la impresión que cuando me voy a volver a Francia me voy a decir a los amigos que espero venir otro momento aquí, puede ser un momento con menos trabajo y más tiempo para ver lo que pasa fuera del balonmano también, porque creo que es un país maravilloso. Y me falta un poquito de imagen de la vida, del paisaje de este país, que es un país muy grande, con cosas muy diferentes. Creo que me voy a volver otra vez, puede ser solo por ter vacaciones y para hacer turismo. ¿Cuál es el mensaje final para el fan del handball del balonmano argentino que está un poco ansioso, que quiere ganar, que quiere ser exitoso, que quiere llegar a Europa y jugar semifinales y que por ahí no terminamos de interpretar que hay procesos de trabajo? ¿Cuál es el mensaje que le da el número uno del mundo al fan del balonmano argentino? El mensaje es muy simple, trabajar mucho y trabajar las cosas fundamentales. Las cosas fundamentales son la defensa, saber pasar. Parece una cosa muy fácil, pero es una cosa muy difícil. Y hay que trabajar las cosas muy fáciles, pero las cosas muy fáciles hay que trabajar con alta precisión. Creo que un equipo que hace todo sin precisión no puede ganar. Y creo que no se debe buscar cosas muy complejas, no. Cosas muy fáciles, las cosas muy fáciles, con detalles, en precisión muy grandes. Dos cortitas finales, una, Balic o Karabatic? No sé, el hijo de los dos, si era posible. Porque Balic es un genio de este deporte. Yo me gustaría tener un jugador tan así, Bakarabatic, que tiene una fuerza importante, tiene una cabeza, un corazón muy fuerte. Claro que es un jugador muy importante. Y la última, si todavía la selección de Francia está buscando un lanzador zurdo, bueno, estoy disponible. Vale. ¿Por qué no? No tenemos. Ahí está. Vamos por baja. Muchas gracias.